Eso y mucho más. Bienvenido, Juan Matías Loasó, más conocido como Tute. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien. ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, encantada de conocerte. Igualmente. Qué loco, ¿no? Que te digan, tipo, soy tu fan. ¿Te gusta o más o menos? No, sí, me gusta. ¿Sí? Uno hace lo que hace para que gusten de uno. Sí, 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 ni hablar, ni hablar. Para que lo quieran, ¿no? Yo me acuerdo cuando era chiquito, me acuerdo ir caminando con mi viejo. Aclaro para el que no sepa que mi viejo es Caloy. Y lo paraban en la calle y le pedían un dibujo. Y yo veía como mi viejo hacía un Clemente. No. Y la gente se le dibujaba una sonrisa y se iban felices y agradecidos. Pará, ¿tu viejo Caloy paraba y hacía un dibujo a la gente que se lo pedía? Por el tiempo. Un genio. En los restaurantes, en todas partes. Y yo veía eso siempre. Y yo decía, esto es que lo quiero para mí, esto me gusta, está muy bien, ¿no? Pará, ¿y vos desde qué edad dibujás? Desde siempre, desde los dos años. ¿Y quién te enseñó? No, uno empieza dibujando cualquier cosa, son como... Garabatos. Garabatos. Garabatos, pero ya esos garabatos van contando cosas, ¿no? Siempre, siempre, no hay dibujos inocentes. ¿Tu papá te corrigió? No, fue muy sabio. Me dejó hacer mi camino. Ay, mirá, ahí tenemos algunas imágenes. Ahí estamos con Tommy, Aldi y mi vieja. Ahí es la etapa ramonera. Los dos parecemos ramoneros. Ahí viene esa foto. Hermosa. Me encanta. Porque, qué loco, ¿no? Porque, bueno, ¿a qué te referís un poco con lo de no hay dibujos inocentes? O sea, que todos quieren decir algo. ¿Vos qué querías decir en ese momento? Sí, no sé, pero uno con un dibujo siempre está transmitiendo una idea, un sentimiento, un estado. Sí. Incluso cuando uno está haciendo un garabato y tiene tres años. ¿Cuál es el primer dibujo que vos recordás tuyo? Así que decís, este dibujo me encantó. Mirá, lo recuerdo en realidad porque lo tengo. Mi vieja fue una gran conservadora de todas estas cosas, ¿no? De dibujos, de todo lo que decíamos, fue anotando. Tu mamá les preparaba. Yo quiero saber porque como madre me interesa, tipo, cómo fomentás también, ¿no es cierto? El arte en casa o esto de que hoy tenemos la invasión de las tablets, de la tecnología, que es un horror porque vos decís, no, agarra un lápiz, dibuja. ¿Estás aburrido? Dibuja. Bueno, te va a gustar lo que hizo mi vieja. Fue una gran recopiladora, no solo de los dibujos, sino también de todas las cosas que decíamos, mis hermanos y yo. Entonces, con todo ese material fue escribiendo las cosas graciosas que decíamos o ingeniosas, más todos los dibujos y con eso armó un libro que tituló Niños, lo forró en un papel escocés, le puso Niños e hizo un ejemplar para cada integrante de la familia. Y fue espectacular porque ahí está mi primer dibujo, hecho de palotes, un garabato. Hay un clemente que yo hice con un año y medio. ¡No! Que es un círculo con dos puntos y unas rayas, así muy abstracto. Claro, ¿por qué? Como hace acá Huevo y el artista plástico que tenemos en una de las cámaras. Huevo que volvió un camarógrafo muy, muy famoso de nuestro programa. Bueno, era un dibujo muy, muy abstracto, un clemente de un año y medio, ¿no? Lo hice con un año y medio. ¡Qué lindo! Me imagino el orgullo también de tu papá. Sí, total, bueno, claro. Y muy alimentado por los dos, muy estimulado, porque mi vieja además era artista plástica. No, no, no tenía salida. Mirá si querías hacer otra cosa vos. No había manera de salir médico o abogado. Nadie útil en la familia, decía mi viejo. ¿En serio? ¿Sos derecho o zurdo? Zurdo. ¡Vamos! Para dibujar zurdo. ¿Para dibujar zurdo? Sí. ¿Para escribir? No, también. Ah, ok. Solamente, digo. No, no. Después, todo, cuando digo, juego al fútbol con la pierna derecha. ¿Ah, sí? Al tenis con la mano derecha. ¡Qué locura! Sí, solamente escribo y dibujo. O sea, sos bastante ambidiestro en la vida. Sí. En todo sentido. Sí. O sea, a ver, uno mira tus dibujos, tus historietas, y de repente vos decís, qué buen humor, qué lindo que es el humor, ¿no? Para decir las cosas. Freud decía que era un camino directo al inconsciente, ¿no? Esa es una buena explicación de qué es el humor. Y después sirve para muchas cosas. Es una compañía, es también la posibilidad, es posibilitador para poder decir cosas que por ahí de otro modo no... No se pueden decir, ¿no? Sí. Bueno, vamos a leer algunos de tus chistes. Bueno, soy un poco influenciable. Es buenísimo. A mí me gusta mucho porque, claro, vos hablás mucho de psicología. Sí. ¿Y por qué tanto? Me interesa. El psicoanálisis me gusta y también es procribe al humor. Se presta con facilidad para generar humor. ¿A quién va dirigido, digamos, tu material? Porque de repente me imagino que por ahí vos fuiste cambiando con el tiempo, ¿no es cierto? No sos el mismo hoy que eras hace 20 años. Sí. Y digo, uno elige un público también al cual le habla. ¿O cómo haces para elegir a la masa? ¿Entendés? No, yo no puedo pensar en la masa. ¿No pensás? No, no. Pienso en lo que me gusta a mí. Bien. Y espero que si me gusta a mí, le guste a otros y a otras. Sí. Nunca estoy pensando en los lectores. Alguna vez pensé en maestros, eso sí. Ah, ok. Alguna vez dibujé pensando fantasmáticamente. ¿Y qué te iban a decir? En la imagen, claro, de los maestros, ¿no? Cuando uno tiene por ahí más inseguridad y está con la mirada de los maestros por sobre el hombro. ¿Y qué te decían tus maestros? No, tuve mucha suerte. La verdad que tuve mucha suerte. Tuve grandes maestros como Garay Cochea, como el viejito Ferro, un dibujante que fue muy popular en la década del 40, del 50. Que hizo a personajes como el olio, el angostino. Bueno, ese lo tuve. Tuve la suerte de tenerlo de maestro. Y después maestros indirectos. Es decir, no tomé clases con ellos, pero aprendí mucho, por supuesto, de Quino, de Fontana Rosa y, por supuesto, a mi viejo. Claro, claro. A él lo tenés que nombrar sí o sí. Y además tuve la suerte de después lograr cierta consideración de estos tipos con los que yo me formé y a los que admiré tanto tiempo, ¿no? Como el negro Fontana Rosa y Quino, que después terminaron, no sé, escribiendo en prólogos o elogiando mi laburo. Sí, sí, sabía. Y eso, bueno, es muy reconfortante e impensado, te diría. ¿Por qué? Y porque en el caso del negro Fontana Rosa, no, porque el negro era de la familia. Pero en el caso de Quino era más quisquilloso, era un tipo más distante y era como otra generación, era maestro de mis maestros. Claro. Sin embargo... Y haber logrado que Quino me diera bola, para mí eso sí fue un gol de media cancha, digamos. ¡Re lindo! Pará, ahí tenés tu última publicación. Sí, te lo traje. Que vamos a mostrarlo. Bueno, pues gracias, hermoso. Lo mejor de Tute, miren, miren lo que es esto, chicos, no lo van a poder creer. Es una recopilación alucinante, si a vos te gusta lo que hace Tute, bueno, no te lo podés perder. Y justamente acá tiene unas palabras, ¿no? Esta del prólogo de Quino. Tiene de todo. Si quieren vamos a ver algunas de las obras acá del artista presente en Right Now, por primera vez, aquí en nuestro programa Tute. Este es Humor al Diván, que es un libro con material relacionado con el psicoanálisis. Este es buenísimo, pará, frename este. La vida misma, el anterior, ¿podés, podés, podés ir para atrás? Dale, vos, sé que podés, sé que podés. Nos fuimos muy atrás. Nos fuimos muy atrás, pará, este. Mirá, ¿qué vas a pedir? No sé, ¿dónde estamos? Ay, te juro que tengo un odio con el tema de que nadie se mira a los ojos ya. Y hace rato, ¿no? Porque mirá, los celulares son antiguos, tiene unos cuantos años este dibujo. Sí, tal cual, es tipo una start-up ya. No, bueno, no sé si tanto, pero ¿qué sentís? Que te tuviste que pasar un poco a la onda digital, que... Yo hago un mix. Sigo dibujando en papel, me gusta. ¿Sí? Me gusta lo que pasa con el marcador, en la simpleza del marcador en contacto con el papel, ¿no? Y los accidentes, pequeños accidentes que se provocan. Escaneo el dibujo, el papel y se lo escaneo en el escáner y lo aplico el color en la computadora. Claro. Y mando el dibujo. Ahí usás lo que sabes de diseño. Sí, el diseño y en las tapas. En general diseño las tapas de mis libros. He diseñado periódicos. Me gusta el diseño, es algo que me interesa también. Pará, ¿y con qué trabajás así a diario? ¿Onda te levantás y qué haces? Papel, el más berreta, ese del A4 de oficina. Sí. Tengo las resmas. Claro. En eso dibujo, hago primero bocetos con un marcador más finito, con una 02. Sí. Y voy tirando ideas, saco varias ideas y después las elijo, elijo cuáles están bien. Y hago el original en una 08, pero también en el mismo papel berreta ese. Pero publicás, tenés que mandar todos los días cosas. Todos los días, sí. Todos los días. Sí, a veces punto dos o tres, sí. A la nación. ¿Y alguna vez te bocharon algo y dijeron, no, che, pará, ¿qué te está pasando? Sí, varias veces. ¿Sí? Sí, 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 ha pasado. ¿Qué estupé? Sí, sí. Ha pasado y sobre todo cuando por ahí tiene alguna cuestión política o... Sí, alguna vez ha sucedido. Y ahí te sentís absolutamente libre de poner tu humor. ¿Cómo metés el humor? A mí me gusta pensar que todo es cuestionable con el humor, a través del humor, ¿no? Este, y el humor además es una forma de resistencia, ¿no? Que tenemos, los seres humanos, ¿no? Sí. Hoy pensaba en que el humor es algo que uno mueve a la risa, es decir, causa gracia y lo que en el fondo está causando gracia es la desgracia. Es decir, que se da una suerte de paradoja, ¿no? Es decir, a través del humor logramos reírnos de lo que nos duele. ¿Y vos sos consumidor de humor o de humor negro? ¿De qué clase de humor? Ya tengo un amplio abanico para el humor como consumidor. Me gustan todos los colores del humor. Tal cual. Bueno, y con inteligencia, por ejemplo, sería este. Mirá qué lindo, me encantó. Ella va a la balanza y dice, esa es tu opinión. La respeto, pero no la comparto. Después vi otro con respecto a una balanza también que está, creo que, no sé si no la publicaste acá, que es muy divertido también. Puede ser. En ese libro, este libro tiene la particularidad de ser una recopilación de muchos años. Son 25 años concentrados en un libro de 300, 400 páginas. Sí. Donde intentamos ponerlo mejor y que de alguna manera la curaduría del libro, la hizo en parte el lector y la lectora, porque son los dibujos que han tenido más impacto, digamos, los que han quedado seleccionados. Y después algunos que a mí me parecen buenos, a mí me gustan, y los metí, aunque no hayan sido tan exitosos, digamos. ¿Porque te gustaban a vos? Sí, porque me gustaban. ¿Y ya fue? Sí. Me encanta. Tengo derecho. Pará. Y el tema de los personajes que están como los últimos personajes que creaste, Mabel y Rubén, que son muy buenos. Mabel y Rubén es un hallazgo, es rarísimo lo que pasó, porque en general los humoristas gráficos lo que hacemos es decir, bueno, a ver, vamos a inventar un personaje. Entonces lo vas encontrando, vas encontrando la morfología, le generás una psicología, un entorno, un barrio, amigos, no sé. Hacía Armebatu, por ejemplo, hace muchos años. Pero en este caso fue distinto. Yo ya los venía dibujando y siempre tenía algunos nombres de varón y otros de mujer y cada vez me fui quedando con menos nombres hasta quedarme exclusivamente con los nombres Mabel y Rubén. Sí. Y de ahí, por eso, no es que yo los busqué, sino que ellos me encontraron a mí, sería. Claro, claro. Ya los venía dibujando. No son nadie que te hayas imaginado, no, son inventados. No, no, y de hecho la particularidad que tienen Mabel y Rubén, y el otro día me lo señalaba un periodista, me decía que es la primera vez en la historieta, en la historia de la historieta, que hay personajes que cambian todos los días. Es verdad. Pero que se llamen siempre igual. Es verdad. Porque Mabel un día es una señora en una balanza de 60 años y al otro día es una Mabelita de 10 años o una joven de 20 y las problemáticas cambian. Pero está bueno, yo pensé que era propósito. Es a propósito, es a propósito. A mí me da mucha libertad eso. Claro. Por eso es lo que me gusta. Puede ser la vida de ellos, en verdad, y no te la cuentan cronológicamente. También, también. Puede ser un... Y creo que genera... Ah, este está bueno también. Sí, me gustó. Genera una posibilidad, esta por ejemplo, la posibilidad de poder hablar de cualquier cosa, incluso de los militares, a través de ellos. Entonces nos da a nosotros como lectores la posibilidad, creo yo, de sentir identificación porque en cualquier momento puede ser Mabel o Rubén. Y con el tema de las canciones, con el tema de la música, porque hace un ratito te nombraba a un amigo tuyo, que es un grosso, Juan Blas Caballero. Sí, sí, él es el productor musical y director musical de canciones dibujadas, que fue un proyecto audiovisual, porque tiene otro lema. ¿Por qué? No era necesario. Eso es lo que digo siempre, cada vez que estoy en el medio del quilombo, digo, ¿quién me mandó a salir de la tranquilidad del tablero? Sí. Pero no, pero bueno, un poco de salir de la zona de conformes también. Pará, y a todo el mundo que mirás, por ejemplo, no sé, mirás lo que pasa ahora, no sé, en la Argentina y de todo se te ocurre un chiste o de todo se te ocurre hacerlo tipo caricatura. Es como un ojo inconsciente, ¿viste? Hay una... Tenés material ahora, ¿eh? Te estás quedando con bastante material. Sí, sí, los tiempos más críticos siempre son... Terribles. ...buenos para el humor, porque además hacen muy necesario el humor, ¿no? Ay, sí, por favor. Uno necesita desesperadamente el humor, no solo el humor gráfico, el humor en la vida, para poder alivianar un poco el alma. Bueno, y sin meterte en problemas, pero tipo, sentís que tenés la libertad de poner lo que quieras y decir lo que quieras. Sí, sí, sabiendo en dónde juego, ¿no? Dónde jugás, claro. Cada medio es una cancha en la que uno juega con límites distintos, pero digamos que uno va aprendiendo a jugar en esa cancha y creo que además parte de nuestro trabajo como artista consiste en intentar mover un poquito el fleje de esas canchas para hacerlas un poco más flexibles, un poco más grandes. Sí, y al mismo tiempo permanecer, me imagino, ¿no? Y permanecer. Porque ahí, si te haces un poco el loco, porque un día no sé qué, no sé qué es mejor, publicás en La Nación, pero también hiciste cosas para Paca Paca, entonces es como que está bueno. Sí, y además en el diario saben que no estamos de acuerdo ideológicamente, pero ese no es un problema, no debe ser necesariamente un problema. Pero mirá, hablando de saltar la grieta, mirá, acá tenés una grieta, no sé, hay más, hay más dibujos sobre la grieta, yo los vi, pero digamos, eso es interesante, ¿no? Bueno, acá en este, Aldi, mi hermana con arcilla animada en stop motion. ¡Ay, qué lindo! Todas técnicas distintas, dibujantes distintos, animadores y músicos, que pasó desde la Gata Varela hasta Lisandro Aristimuño, pasando por Manu Moretti, Bernardo Lucero, Gus Ecclesia, qué sé yo, tocó el charango Jaime Torres, hicimos una canción juntos, vino a tocar la trompeta de Guilespi, bueno, no sé, una cantidad de músicos. Nada, yo lo único que hice es recitar, recitar en una canción como para que quedara mi voz en algún lado, pero no, no, no hice nada. Me gusta. Lo que hice es convocar a todo el mundo. Y con respecto al cine, ¿sás director de cine? No, 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 casi como no soy músico, tampoco soy director de cine, pero dirigí algunos cortometrajes y escribí ahora un guión de un largometraje que me gustaría dirigir o co-dirigir quizá. Qué lindo, ¿de qué se trata? Es una comedia romántica. ¿De Mabel y Rubén? No, bueno, no se llaman así, pero podrían ser. Podrían ser. De corte existencial. Dos personajes, dos personas que tienen a cuesta un duelo cada uno, digamos. Portan sendas, cenizas, duelos muy distintos y tienen un cruce en algún momento en el gabinete psicoanalítico, digamos, en el consultorio, se cruzan por ahí. Se cruzan como pacientes. Sí, en realidad no se terminan de cruzar nunca y se cruzan en otro lado, pero digamos que coinciden en el psicoanalista. Mismo analista. Exacto. Hasta ahí puedo contar. Qué bueno poder saber lo que le contó al psicoanalista, ¿no? Bueno, hay que ver la película. Hay que ver la película. Pero todavía la tengo que filmar y todo eso. Todavía te falta un montón. Te falta un montón. Pero te dan ganas. Me dan ganas, sí. Me dan ganas, aproveché la pandemia para escribirla y ahora la revisé hace poco y la cerré. Creo que ya está, ahora hay que juntar voluntades. Bueno, ¿y qué le dirías a un joven o a una joven que le gusta dibujar, que le gusta la historieta, que le gusta ese mundo? ¿Qué consejo le podrías dar? Que dibuje, que dibuje mucho, que mire a los maestros. Hay que aprender, hay que asociarse a los libros, a las clases, a los talleres. Hay todo un recorrido inicial que es muy interesante y que es de experimentación. Ahí es donde uno puede hacer todo porque todavía no hay un estilo ni hay necesidad de tenerlo. Es el momento de experimentación. Es muy interesante esa etapa. Y es una etapa que me parece que hay que transitarla con esa conciencia de que se está aprendiendo y que hay que experimentar todo lo que se pueda. Porque después el encuentro del estilo, si bien es tranquilizador, también un poco es anquilosador. Es decir, un poco te neutraliza. Y hay que pelearse un poco con el estilo y con los puertos de seguridad a los que uno llega. Cada tanto hay que volver a salir al mar. Pero vamos a ver el tráiler sobre un corto que hiciste vos. ¿Te molesta así? No, no, para nada, fumá tranquilo. Ahí está, podés mirarlo ya, mirá. No creo que funcione. Funcionó. Este es el segundo cortometraje. Yo no veo nada. El ángel de Goretea. Abismo se llama. Me late el cuello cada vez que la veo. La veo y me late el cuello. Es la de 50. ¿3.50? Me exulta. Papel higiénico, ¿3.50? Imagínate ahora, Me ex. Qué cagada, ¿eh? Ahora, 3.50 en dólares. Sí. Ahí te lo está un poco, ¿no? Hilario Quintero. Muy bien. Salí, no me copa. Es el segundo cortometraje. El primero fue el ángel de Goretea, que era un cortometraje distinto, en blanco y negro, con gente, digamos, con actores no profesionales. Sí, sí, sí. De lobos, Uribe Larrea, esas zonas. Explorás distintos terrenos. Sí. No te quedaste solamente en ser, bueno, listo, ya está, soy tú, te publico, no sé, edito mis libros. No, no, no. Me gusta la idea de pensar el arte como un espacio, una avenida ancha, ¿no? Por la que circular lo más libre posible. Cada vez que abro una puerta de estas, me maravillo, además, lo vivo con pasión. Sí. Me gustaría ver también cuando recibió el premio, un premio muy importante en México, ¿no? Sobre su trabajo. Muy grande recibirlo. ¿Qué es el humor? ¿Y para qué sirve? Por un lado, funcionaba como un espejo social, es decir, así una crítica, para mostrarnos cómo somos verdaderamente, es decir, no cómo queremos ser. Ese es el espejo y la imagen que nos devuelve el humor. El humor, la función verdadera del humor es sostener. El humor nos sostiene frente a la muerte. El humor, en todo caso, es comparable al picante de los mexicanos. Buah. No hay que hacer abuso de él, pero que nunca falte. El tema, habrá que ver qué dicen los amigos de Tute, si realmente tiene tanto humor en la vida real. Supongo que sí. Sí. Supongo que sí. También somos serios los humoristas, no es que somos... No es que vas desperdigando chistes por ahí. No, no, no. ¿Te sabés chistes de memoria? No, no, detesto los chistes. Detesto los chistes de eso que uno repite. En un asado no te pedimos un chiste. No, no, no me sé ninguno. Pero más me aburren las ideas repetidas, ¿no? Claro. Pero sí, sí, creo ser cultor del humor entre amigos y qué sé yo, más bien somos tipos tímidos, observadores, que nos movemos en la periferia. Sí, y de repente te estás escuchando un amigo, no sé, o un conocido y decís, nada, yo voy a hacer algo sobre esto y listo. Después es que no funciona exactamente de esa manera, pero sí, porque después aparece. O con cosas que te van pasando. ¿Sos consumidor de las noticias, de la tele, de todo? Sí, sí. Lo que uno trabaja es el de la observación del mundo que a uno lo rodea, que es el de las noticias, el de los amigos y el paisaje interno también, ¿no? El propio. Sí, y con respecto a las redes sociales, ¿cómo te llevas? Bien, me gustan, me gustan. ¿Publicás solo tu trabajo? Sí, y algunas fotos, alguna cosa más de cierta intimidad, digamos, un poco no demasiado, pero sí, el laburo, sobre todo el laburo. ¿Te tuviste que como ayornar un poco a eso o en algún momento fuiste reticente? Porque de repente te vio un perfil más culturoso, más intelectual, como para estar mucho en las redes. No, no, pero en general llego un poco tarde, ¿no? Claro. ¿Qué sé yo? Me acuerdo de haber llegado a Facebook cuando más o menos ya todos estaban yendo para el otro lado. Claro. Pero con Instagram creo que me puse un poco más a tiro. ¿Y con TikTok? No, ahí no llegué. No, ah, ¿viste? Ah, tengo uno con mi hija, con mi hija. ¿Tenés uno? Sí, con un poquito. ¿Te hace bailar? Con muy poquita, no. No, por favor, ese papelón no. No, eso no, pero he subido ahí algunos videos y qué sé yo, pero poquito. Sobre todo es Instagram y Facebook y Twitter, que también subo el material a Twitter, aunque no leo nada. No, a Twitter sí, sí, Luis. Está bueno, está bueno encontrarte ahí también. Está bueno porque además yo nací a esta profesión cuando no existía nada de todo esto y entonces uno trabajaba muy a ciega, ¿no? Sí. Y ahí tenés el tester. Y acá tenés el tester inmediato. Pero es un tester un poco áspero. Es casi como salir a escena y recibir el aplauso o el tomatazo. Por lo general, bueno, no sé qué te pasa a vos en Twitter. Tendrás tus fans, ¿no es cierto? Hay de todo. Hay de todo. También hay haters, también hay trolls, porque además ahora te atacan los ejércitos de trolls. Te atacan los trolls, los bots, todo. Sí. Hay que tener un cuidado, si no después quedás como medio en offside, ¿o no? Sí, sí. Creo que no hay que darle mucha pelota, eso es lo más saludable, es eso, me parece. Ni hablar. A los haters decís. A los haters y a los trolls, sobre todo. ¿Sos de bloquear trolls? No. No. ¿Manejás vos tu cuenta? Sí, manejo todas las cuentas. Está bien. No, no, los leo ahí, los dejo y no hago nada, no hago nada. Ni respondo ni bloqueo, solamente bloquea alguno, pero que hacía que directamente puteaba o se metía con la familia, ese tipo de cosas. Sí, me parece una buena posición también. No, ni pierdo el tiempo. No engancharse, porque si no creo que es peor, desalimentás un poco el ego. Lo que están esperando es que vos vayas y les digas algo para poder volver a gritar más fuerte y entonces que se arme un lindo quilombo, ¿no? Sí. No, hay que dejarlo que cacareen y se vayan por donde entrar. Total. Bueno, va a estar presentando este último libro, Tute, en la Feria del Libro. ¿Querés pasar el chivo? Lo pasaría si lo supiera. Ah, ¿no? No, es que no sé cuándo va a ser, pero sí voy a estar firmando en la feria el sábado 11 de mayo. Ahí está. Ahí lo tendrán a Tute. Si es que el 11 es sábado. Claro. Más o menos por ahí él va a estar y lo va a publicar en sus redes, así que ustedes lo van a poder ir a ver a Tute en vivo y en directo y le firmará algún ejemplar. Yo dije, bueno, a mí me lo debe haber firmado. No. Pero traje un marcador para hacerlo. ¡Bárbaro! ¿Se te puede pedir como a tu papá le pedían un dibujito? Sí, claro. Un dibujito. Por supuesto. Gracias. ¡Oh, vivo! ¡Qué lindo! Bueno, me está firmando el libro para mí. ¿Con dibujito viene? Con dibujito. El famoso Tute. Me encanta. Y además me queda todo firmado. Me queda el libro firmado. Amo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Ay, qué lindo! Ahora, Juli, con cariño, miren. Se imprime. Me gustó. Muchísimas gracias. En serio, Tute, por haber venido a Right Now. Espero que te haya bárbaro con toda esta publicación y que saques tu película y que saques nuevas canciones, nuevos trabajos y demás. Ojalá. Muchísimas gracias por haber venido a Right Now. Gracias a vos. Chao. Nos encontramos el próximo sábado a las 23 aquí en C5N. Gracias. Chao. Chao.